Trabajan esta mañana intensamente en la frontera entre Turquía y Siria las organizaciones médicas, ONGs humanitarias, para intentar alguna clase de auxilio. Organizaciones no gubernamentales que están atendiendo la emergencia por los terremotos de hoy, los dos grandes en la madrugada, el segundo en la tarde. En Turquía en este momento son las 2 de la tarde, 44 minutos, 6, 44 minutos de la mañana en Colombia. El doctor Hakan Bilgin es el presidente de la Organización Médico del Mundo para esta zona, para Turquía y Siria. Doctor Bilgin, buenos días. Bueno, buenos días. Buenas tardes, buenas tardes para ustedes. ¿Qué información, cuál es la más reciente sobre los daños del terremoto en la frontera? Por ahora, el más difícil a gestionar son las repeticiones del terremoto, porque seguimos teniendo repeticiones muy importantes, de 7.4, de 7, de 6, me parece. Y, por supuesto, el acceso a la zona, porque hace muy mal tiempo, pero además de eso, tenemos problemas con las carreteras y los aeropuertos. No tenemos vuelos directos a Hatay. El aeropuerto también está tocado. Hay carreteras que están también tocadas entre la ciudad de Hatay, que está en la frontera con Siria y Siria, donde nosotros, médicos del mundo, tenemos clínicas que están también tocadas. Tenemos uno de nuestros centros en Jinderes, que está justo a la frontera con Turquía, que está tocada también y que estamos intentando hacer todo para que los servicios empiezan otra vez. La zona de Idlib, que es la zona más difícil también en Siria, la frontera con Turquía al oeste de Siria, al noroeste. Tenemos muchas dificultades también para tener acceso, porque el acceso se hace desde Turquía y como la ciudad está muy, muy tocada, tenemos muchos problemas logísticos, pero también humanas, porque tenemos nuestros equipos. Nosotros tenemos a más de 250 personas que trabajan en Siria, pero también en Turquía, en Antakya, desde hace más de 10 años. Doctor Vilguin, eso le quería preguntar. Este terremoto, la verdad, no es una sorpresa. Esa placa tectónica en Anatolia suele moverse con frecuencia. ¿Tienen ustedes, los médicos, las organizaciones médicas, algún dispositivo, teniendo en cuenta que allí es una zona de alta sismicidad? De verdad que sí, tiene usted razón. Hemos tenido dos terremotos hace dos años, uno en Estambul, otro en Esrum, pero no era tan fuerte. Y pues tenemos, estamos preparados, hay un centro de gestión de crisis, pero el empleo es tan importante que es muy difícil de estar preparado por un terremoto de esta amplitud. Estamos hablando de 8.0 y casi mal de más de mil edificios que están ahí tocados. Y es muy difícil porque necesitas tener muchos recursos y tenemos recursos, pero cuando vivimos algo así, pues obviamente necesitamos mucho más y hay que organizarse. Entonces, estar preparado es una cosa, pero la realidad luego para intervenir, pues afortunadamente es otra. Sí, le pregunto desde Londres, mire, una de las noticias, usted mismo lo decía, pero una de las cosas que más se ha resaltado es que están con temperaturas bajo cero, incluso 6 grados bajo cero durante el día. Eso, ¿qué presión añadida le pone al rescate? Y la pregunta que puede sonar muy dura, pero ¿qué supervivencia puede tener una persona atrapada a esas temperaturas? Mira, lo que está pasando es que hay una solidaridad increíble y, bueno, estamos hablando de una ciudad que es una ciudad histórica, pero moderna también. La gente ahora lo que están haciendo es que se están moviendo por los pueblos donde los edificios no han sido tocados. Tienen ahí familiares, amigos, se están moviendo. La gente está saliendo de Antaquia para ir a estos sitios. Se han salido de su casa los que han podido salir a las cuatro y media de la madrugada. Así que sí, estamos ahí, necesitamos una intervención súper rápida, pero hay muchas organizaciones, muchas instituciones y está muy bien organizado. Por ahora estamos realmente intentando tomar la primera ola y asegurarnos que llegamos a tocar a todo el mundo. Mire, esta pregunta se la hago desde España y hablaba usted al inicio de que uno de los grandes problemas está siendo el llegar hasta el lugar donde se ha producido el terremoto, donde se han producido los efectos del terremoto por los problemas por carretera. Hemos visto también problemas en pistas de aterrizaje de aeropuertos. ¿Hay alguna posibilidad a corto plazo de solventar esos obstáculos, de establecer algún tipo de corredor humanitario vía helicóptero, de la reparación de las carreteras? ¿O ahora mismo cómo está esa situación, la de la reparación de las infraestructuras de transporte? Mira, yo pienso que ahí hay unos equipos increíbles que han empezado a trabajar y creo que muy rápidamente, y se está pasando, es que las carreteras y todo eso están cerrados por coches privados. Hay carreteras que están cerrados por coches privados y todo eso, pero por la ayuda y todo eso han hecho lo necesario para que puedan pasar. Y eso se ha hecho de forma muy rápida con las autoridades turcas que han mandado todo lo necesario. Pero toma tiempo porque es que están mucho, pero ahí en la zona también hay muchos recursos porque es una zona que ha recibido a más de 3 millones de refugiados sirios que han pasado por ahí y tienes estructuras, tienes gente calificada, que saben cómo gestionar este tipo de crisis y todo eso, pero es una racha, ¿no? Vamos con otro tiempo ahí y a ver cómo todo eso se va a organizar en las horas que vienen. Pero estamos poniendo muchos esfuerzos y todo el mundo está ahí y vamos a necesitar muchos recursos y ya está. Sobre eso, señor Virgen, ¿qué es lo que se necesita con mayor urgencia? ¿Qué debería enviar la comunidad internacional con apremio para atender esta primera etapa luego del terremoto en esa zona de Turquía? Mira, el más importante ahora es tener equipos especializados en rescue, es decir, con perros, equipos que pueden venir y salvar vidas a la gente que están atrapados ahí en los edificios. Yo pienso que ahora es eso el más importante. Luego, en tema de salud, nosotros estamos aquí, pero no solo nosotros, como Médicos del Mundo, Organización Medical, hay otras organizaciones. Hay el Ministerio de Salud que están ahí también. Los recursos están aquí, lo que pasa es que vamos a necesitar financiarlas y por eso contamos en las donaciones. Muchas gracias. ¿Qué temperatura tienen en este momento en la zona donde fueron los terremotos? Hace muy frío, depende, va de cero por abajo. Sí, ¿y cómo están haciendo? Si se cayeron casi 3.000 edificios y hay gente atrapada, ¿cómo hacen ustedes para atender a esa gente? Me imagino la hipotermia, ¿qué clase de ayuda especial están ofreciendo ustedes? Nosotros lo que estamos haciendo es más que los médicos del mundo, no tenemos equipos que van a rescatar a la gente en este tipo de, en los edificios y sacarlos. Hay equipos que están especializados en eso y lo que hacemos nosotros es que damos la parte de la asistencia médica, es decir, que una vez que los sacan de ahí, damos la parte médica, psicológica, la asistencia psicológica, la asistencia médica y tomamos desde ahí. Pero a sacarlos ahí, necesitáis perros, necesitáis a gente que saben cómo manejar eso y cómo sacarlos desde ahí. Sí, que fuera de los terremotos son estas gélidas, muy frías temperaturas. Doctor Wilkin, ¿usted qué cifra tiene de muertos en este momento o de víctimas en general? Mira, lo que hemos oído los últimos de las autoridades son 900 y pico, pero no hay números claros. Y, afortunadamente, pensamos que va a ser mucho más. Sí, creo que esa cifra de 900 muertos ya fue rebasada. Desafortunadamente, se está hablando de miles de muertos, miles de damnificados, una cifra en crecimiento. El doctor Hakan Wilkin es el presidente de Médicos del Mundo. Esta mañana, en emergencia, producto de los terremotos de hoy, allí en el sudeste de Turquía y en el norte de Sibir.